Hola que tal mi gente de youtube como esta? Antes de empezar no he podido subir videos, la verdad es que anduve ocupado mucho tiempo Porque no se como esta, pero ahi estamos Y tambien, gente de Durango, este 28 de abril se llevará a cabo el evento del que va a estar Grupo Libra, Guardianes del Amor y los dos carnales Ahi esta toda la informacion, la preventa solamente es 170, Insignator en Durango Wester, Insignator apartados de mesa Pues vamos a dejarles este cover que se llama Libra me de Grupo Libra Es el primero que, de Grupo Libra que lo vamos a tocar y te voy a hacer un, a ver si puedo algo, subir de Guardianes del Amor que se llama 100 Abriles Lo puedo subir el miércoles, bueno vamos a empezar y esperemos que les guste El segundo que, de Grupo Libra que lo vamos a tocar y te voy a hacer un, a ver si puedo algo, subir de Guardianes del Amor y los dos